Hola a todos, en el Consejo GEME GEF de hoy veremos cómo limpiar correctamente un langostino. No podemos olvidar retirar la cabeza, las patas y todo su cuerpo. Pero lo más importante es, nunca debemos olvidar retirar el istentino. Una vez tengamos nuestra carcasa totalmente eliminada, quitaremos el istentino por la parte trasera con ayuda de una puntilla. La introduciríamos por la parte lateral y vemos cómo sacamos el istentino con facilidad. Ya tendríamos limpio nuestro langostino. Con nuestros langostinos preparados para un delicioso ceviche, despedimos el Consejo GEME GEF de hoy. No olvides inscribirte en gmchef.com y atento a nuestra próxima receta. ¡Gracias!